Nos trasladamos a Chiclayo, donde los devotos de la Cruz de Motupe esperan una justa sanción para los responsables del robo y profanación del ícono religioso. Los devotos de la Cruz de Motupe esperan que quienes robaron y luego quemaron y cortaron en cinco partes este ícono religioso sean sancionados. La histórica Cruz que fue robada del Cerro Chalpón en Chiclayo fue hallada en el Cementerio Nuevo a pocos minutos del centro poblado de Zapote en el distrito de Motupe. Como era de esperarse, la Cruz fue despojada de sus aplicaciones de oro, plata y mantos salados. Algunas partes así mismo estaban quemadas. Según testigo, dos sujetos arrojaron desde un auto en marcha los restos de la Cruz en un saco y huyeron del lugar. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso teniendo en cuenta el testimonio de pobladores quienes observaron cuando la Venerada Cruz fue dejada en el cementerio. Mientras tanto, la Cruz permanece en el Templo de San Julián en Lambayeque, donde se realiza el peritaje de ley.